El presidente de la República, Najib Bukele, anunció a través de redes sociales que enviará una propuesta para suspender todos los aranceles de los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos más alimenticios, por un periodo de 10 años. Esto como medida económica tras la inflación que ha llevado a productos, sobre todo en alimentos, a precios elevados. Cabe recordar que hace dos años, el mismo Bukele implementó 11 medidas económicas. Una de ellas era la suspensión de aranceles de 20 productos básicos, como aceites y mantecas, arroz, azúcar, cebollas, chiles, fertilizantes, frijol negro y rojo, harina de maíz, trigo, leche, maíz amarillo, maíz blanco, naranjas, papas, plátanos, repollo, tomate, trigo, cereal y alimentos para animales. Posteriormente, la medida fue ampliada hasta el año 2026. En esta ocasión, la medida abarcará toda la canasta básica ampliada y 70 productos adicionales. Si nos centramos específicamente en alimentos, los aranceles de importación oscilan entre un 5 y 15 por ciento. En algunos ejemplos de productos que actualmente pagan aranceles y serían suspendidos en su importación son el pescado con un 10 por ciento, pepino 15 por ciento, lechuga 15 por ciento, brócoli 15 por ciento, aguacate 15 por ciento, guineos 15 por ciento, zanahoria 15 por ciento, limón 15 por ciento, mangos 15 por ciento, whisky 15 por ciento y miel 15 por ciento. Actualmente el Ministerio de Agricultura ya implementa estrategias como en los agromercados para ofrecer precios más bajos a la población en comparación a algunos centros de abasto. Un reporte de Néstor Hernández Hernández